Yo fui relator de salto en alto Yo fui batallón de béisbol Yo fui cantador de biosiles Yo fui cantador de calor Donante de esperma, presente de alas Flotante en cisternas y dentro en bombares Donante de esperma, presente de alas Flotante en internas y dentro en cosquí Yo fui relator de salto en alto Yo fui violador de ocasión Yo fui adulador de paranoico Yo fui creador del gallón Donante de esperma, presente de alas Flotante en cisternas y dentro en bombares Donante de esperma, presente de alas Flotante en internas y dentro en cosquí Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Yo fui relator de salto en alto Yo fui ganador del pinball Yo fui buceador del pit y caca Yo fui cobrador de la unión Donante de esperma, presente de alas Flotante en cisternas y dentro en bombares Donante de esperma, presente de alas Flotante en internas y dentro en cosquí Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Pero solo, solamente el rock Me revelan por la cabeza, pero solo solamente el rock Me revelan por la cabeza, pero solo solo el rock and roll Me revelan por la cabeza Me revelan por la cabeza